tomemos el objetivo se acabó el entrenamiento esto es el ámbito elegido la tecla la de la campera de ni toma bebé con talidad chingada se dejó su pistola sirve que me hago las los sanguinarios la sanguí, la sanguí ay voy a agarrar otra agarraron nada, están en nada me alcanzo a matar güey, en serio, en serio me alcanzo a matar anda güey, no, que putada güey, neta, neta, pinche coculero güey hasta las balas me llegan después de que él ya murió güey ah sí güey, y me las dan la cabeza pero eso sabes por qué, porque tiene lag güey es lo que me pasa a mí güey, yo a veces los mato así y sigue disparando al final güey que ya lo haya matado a mucha chica pasada güey es bueno eso güey bombardeo aliado en camino perdemos charly lanzo humo hay que controlar reconocimiento en el aire hay espías gracias no sé si viste, si viste eso ah, caí ese otro ahí detrás por tu culpa vamos a perder no te culpa tu culpa ay no, no puede tomar a güey, no puede tomar a ese imbécil hay que controlar no puede tomar a ese imbécil no puede tomar a ese imbécil que es eso que es esto y no puede tomar a ese imbécil A veces paso por el mismo pinche lado Atrás, atrás Ahí, ahí adentro Ahí ya se fue, ya se fue Ah, ya lo vi, güey No me ha estado... Ah, no respawno, güey No, vamos perdiendo, güey ¡No dejes que me mueva! ¡Ay, no se desvice este, güey! ¡Qué onda, güey! ¡Hay información que reportamos! Ah, calla, calla Ayuda Man, parame, güey Ahí te voy No, ahí está ese güey campeando list, güey Nunca si no te vi, güey Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Ay, güey, están ahí adentro dos Reconocimiento hostil en el aire ¡Hay espías! ¡Ojo! Reconocimiento arriba ¡Sí, gracias a mí! No sé la madre, gracias a mí Ah, que es un puto mato ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Viene la bomba! ¡Respejen! ¡Reconocimiento! ¡Qué onda, güey! ¿Es STG? ¿Qué es, güey? ¡Sí, güey! ¡No, no! ¡No te dais un corazón! ¡Pero esto es tocarabinar Cooper y campeando, güey! ¿Es Cooper? No, 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 con Cooper, güey A ver... ¡Uf! ¡Ah, sí! Ya lo vi, güey! Con Cooper y con el pinche este... ...el escudo, güey ¡Bien hasta ahora! ¡Sigamos así! ¡Oh, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda, güey! ¡Ese pinche bombardeo de mierda, güey! ¡Ahí va! ¡No está arriba, no! ¡No está abajo! ¡No dejan que me mueva! ¡Gracias por la munición! ¡Ja! Ay, güey Están en serio Ah, vía Campera Ay, güey No lo vio aquel vato En serio Ya dije que no me quiero confiar de los aliados Cuando Cuando voy pasando Por un lado y no defienden O no los ven No, mía, no la tenía enfrente y no lo vio, güey Mira, está cambiando, güey Estás de una pinche caja, güey No me lo chingo Para cambiar el arma lentísimo, güey No, güey Tienes que sacar cincas, güey Todo tiene consecuencias Capturando, Baker Tenemos todos los objetivos Mantengamos... Toto, 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 toto Gracias por el pato de contable Hay información de contrarreconocimiento listo Viene un perro guardián hostil Asegurando Able Ayuda, ayuda, ayuda Está un hombre, güey Áblele, güey En B En nada, está aún expandido, güey No Ay, güey Me costó ese TG, güey, ya Ay, qué tal Tengo unas chingas, cabrón Venimos campeando con esa madre, güey Ay, pero si TG, adelante Creo que valió madre tu racha, amiguito Podrías seguirme Granada Hay información que reportar Ae Ay, güey Miren este, ¿por qué no apareció en el mapa, güey? Tres fantasmas, qué chingados Qué chingada, güey Bien tocado Tocada Oye, está muy bien Oye, está muy bien La tipo, güey La... Sí, güey, está bien chingada Lo que no me gusta Es el pinche lag que me dio ahorita, güey Hijo de... ¿El lag, güey? Cargador emperíntico, listo Sí, lag Oye, así me gustó Hola, güey Si no tenemos la clase, te voy a guardar La guardada, la guardada Gracias por la munición No hay estoy Ay, no hay estoy Sí, ay, no hay estoy Sí, ay, no hay estoy No hay estoy Sí, ay, ay Estaba que hay mal Estaba que hay gorda Ay, no No. Toda mujer modesta. V力ame. Ay, no, no. No, no, no. P description. ¡N Сергuencias! Así habla, serpiche operador, güey. ¡Eso mamoná! ¡Eso mamoná! ¡Sas culebra! Exigiéndola. No, ¿por qué empate? No me voy. No, ¿qué hay? Me ha cambiado todo el tiempo ahí.